Hace dos días, hace dos días me decía en casa Oye, yo, no sé, no pasa nada, yo estaba viendo un canto Pero voy a ir a verlo, la gente me va a preguntar por qué no ha salido Y no voy a saber qué responder Así que no me han perdido ¿Qué pasa si esto es? Hermano Medina Buenas noches a todos Quédate, cierra la puerta Lánzame contra las cuerdas Luego desátame más de la cuenta Déjame no te arrepienta ¡Gracias! 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 ¿Tú mismos estás entorbinado? ¡Chau! ¡Gracias! ¡Muchamenteadgo que sí! ¡Chau! Creo que vamos a dejar esta abierta para que nos podamos divertir un poquillo después todos juntos Voy a soltar una bomba ahora mismo En octubre ¿Qué día, Hierbas? Ayúdame Yo no lo sé, Hierbas no lo sabe Cuando Hierbas no lo sabe, jodido Amigos, a principios de octubre vamos a volver A poner alfombras, taburetes Juntarnos toda la banda Y vamos a hacer el cinto, dice ¿Qué ocurre? ¿Venís o qué pasa? No se escucha, venís o qué pasa Subía como el buen cristal Tan burao que era miedo probarlo Mis dedos, dedos de alquitrán Sufría por lo madridato De pequeña no aprendí a hablar Hace poco que me lo has contado Ven, yo te enseñaré a volar Mientras llenas los llamados Llévate, llévate Llévate, cierra la puerta Lántame contra las puertas Luego desántame Hace la cuenta Hace la cuenta Déjame No te arrepientes Hace los ambientes And하면 de laamous í en la luz Y en la luz Y en la luz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video